Para cantar el corrido, voy a quitarme el sombrero De una mujer que hace años, se fue a Estados Unidos Llevándose a sus dos hijos, la vida hoy le ha cambiado Uno es Javier y Fernando, son sus dos hijos queridos Son el amor de su vida, siempre han estado con ella Ha sido padre y madre, para sus hijos queridos Voy a pronunciar su nombre, detalles y su apellido Pues ella es cenizoto, la conocen por su modo Cien por ciento hondureña, orgullo de coma y agua Con el transcurso del tiempo, luego dio a luz a una niña Ella es la tierna de la casa, el nombre de ella es Ariane Pues ella es la consentida, es un hermoso regalo Gracias a Dios ha logrado, lo que soñó desde niña Llegar a Estados Unidos, para ganarse los verdes Una mujer luchadora, una chaparrita hermosa El que persevera alcanza, dice un refrán conocido En las labores del campo, se la rifó desde niña Ha sido cuatro por cuatro, no se queda en el camino Ha sido el brazo fuerte, ha ayudado a la familia Se trajo varios hermanos, hacia Estados Unidos También a unos sobrinos, ahora están bendecidos Conserva gratos recuerdos, que recuerda desde niña Cuando perdió a su padre, se llamaba José Soto Ella siempre lo recuerda, Dios ya lo tiene en la gloria Honrada y trabajadora, buena, decente y amable Por siempre lleva presente, los consejos de sus padres Don José y Doña Aida, son personas respetables También las mujeres pueden, no se equivoquen mis compas Mi admiración para Jenny, una mujer respetada Ya con esta me despido, familia Soto Mejía Gracias por ver el video Gracias por ver el video